Ya todos los días ya no son iguales, ¿verdad? Ya tenemos el vacío de aquí a aquí en la casa. A la chucha. Una persona va que no se va a poder sustituir con ninguno, con nadie. La chucha. Una persona va a poder sustituir con ninguno, con nadie. En ese momento la tenían en sala de operaciones, porque había explotado una bomba y al parecer unas esquirlas habían entrado en su cabeza. Cuando llegamos todavía tuvimos que esperar porque estaba en la sala de operaciones. Pues estábamos ahí cuando salió y cuando la ingresaron al intensivo. Que fue ahí donde duró ella los 53 días hasta que debido a la infección esa que tuvo ya no pudo seguir peleando más. Eso es lo que nosotros recordamos. La energía que tenía ella para hacer las cosas y la decisión también. Era muy decidida, se le metieron la cabeza y venía y hasta que lo lograba. Fueron pocas las cosas en las cuales se dio por vencida. Pero le importaba mucho el que todos nosotros la viéramos como una mujer fuerte. Entonces si alguna vez flaqueó no lo hizo delante de nosotros. Yo diría que fue alegre, luchadora y un gran espíritu. Pues yo diría, les diría verdad que había sido una mujer muy activa, muy cariñosa. Muy amorosa con todos, además adoraba a los animales. A sus hermanos, era muy protectora también. Y siempre, como dice mi esposo, a ella siempre lograba lo que quería. Era muy luchadora. ¿Qué más? Uno de una hija tiene que decir un montón de cosas lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!